Y en la continuidad, ahora el turno para alguien del Frente Progresista, cívico y social, estoy recibiendo Juan Carlos Millet, el hombre que ha tomado la educación como bandera en estas elecciones que casi nadie quiere hablar de educación, porque los temas prioritarios es la seguridad. ¿Y cómo es esto de encararlo con la educación? No, por supuesto que yo creo que la inseguridad no se va a resolver si no es a través de la educación. Parece que atacar la inseguridad con policías y ese tipo de cosas es como atacar los síntomas de una enfermedad. Si uno le puede bajar la fiebre, le puede sacar el dolor, pero seguramente no va a curar a la sociedad. Y parece que incluso precisamente por este fracaso tan rotundo de la educación después de tantos años de que la sociedad no puede participar en absoluto del debate de cómo quiere que sea su futuro, porque hemos quedado literalmente fuera de la escuela desde que existe un ministro y no es la sociedad quien gestiona, ni siquiera nos damos cuenta de que las políticas de seguridad están planteadas para una sociedad que ya no existe, Carlos. Porque cuando uno explora el tema del daño que ha hecho la educación en un sector muy amplio de la población y se da cuenta que son personas que no razonan de la misma manera que nosotros, que piensan, no pueden evaluar con seriedad cuáles son los riesgos que corren cada vez que hacen algo y a partir de allí, evidentemente, las cosas que podrían dar resultado para nosotros no van a dar resultado para ellos. Entonces cuando yo el otro día venía en estas campañas y voy caminando, me para la gendarmería. A mí me generó toda una sensación de tensión. Bueno, estaba ante un policía que tenía un arma, me hizo bajar del auto, abrir el baúl. Yo era legislador, tengo los papeles en regla. Sin embargo, me sentía como en una situación de tensión. Cuando me voy de ahí me pongo a pensar, pero eso me hace efecto a mí. Que sé lo que es la ley, sé el riesgo que corro, sé lo importante que son algunas de estas cuestiones. Pero esa persona que no pasó por la educación, que su papá tampoco, que en muchos casos hasta el abuelo ni siquiera pasó por la educación. Hace muchos años que esto viene fracasando. Que no razonan de la misma manera. Por supuesto que no le preocupa que haya un helicóptero, no le preocupa que haya un puesto, no le preocupa... Porque no está en condiciones de medir los riesgos. Entonces estamos como locos. Estamos llevando adelante una política de seguridad pensada para una sociedad que ya no existe, que pudo haber existido en la década de 60. Pero que no es esta sociedad. No está teniendo en cuenta cómo piensa, cómo razona, cómo sueña el grueso de la población que ha quedado fuera del sistema y que obviamente es la que desgraciadamente genera todo este tipo de situaciones. Ahora, ¿quién te va a acompañar en esta lista? Porque sé que has sumado a alguien interesante que viene de otra área. Digamos, el tema de la construcción, de la inmobiliaria. Y que con algunos proyectos es una idea innovadora también en la materia. Sí, cuando yo salí a recorrer con esta idea de que teníamos que involucrarnos todos para cambiar la educación y recuperarla para la sociedad, fui visitando colegios profesionales, bibliotecas, escuelas. Y en ese recorrido también pasé por grupos de empresarios. Y en este caso pasé por la Cámara de los Empresarios de Inmobiliarios. Entonces, bueno, a ellos les gustó mucho la propuesta, empezaron a trabajar. Y lo que ellos vieron dentro de la idea madre de la educación era también que, desgraciadamente, por razones de mal funcionamiento de la democracia, la clase media no tiene políticas. Es decir, vos te das cuenta que acá nosotros votamos un gobernador, en el combo le metemos los diputados que son de él, pensando que lo van a ayudar a gobernar, y lo que en realidad estamos haciendo es mezclando los poderes. El Ejecutivo tiene una pata dentro del Legislativo, después, bueno, como el Legislativo queda sujeto a la agenda. Sí, pero aparte se vende de que si vos no tenés legislador no podés gobernar. No, es un error, porque confundimos gobernar con mandar. Si yo a vos... ¿Cómo, para cómo? Gobernar con mandar. Es decir, una cosa que yo te digo, bueno, hace esto, y otra cosa que te diga, mira, yo quiero hacer esto, a ver qué pensás vos, y a ver si agrego la partecita tuya para que eso que construyamos, si mañana vos sos mayoría, también lo respete. No como ahora, que construimos, porque ganamos por un voto, construimos todos los aspectos de la sociedad como a nosotros se nos ocurre. Y obviamente, los sectores que no participan de esa construcción están ahí juntando bronca, como está pasando con el gobierno. Entonces, después, el leitmotiv es sacar a este gobierno y romper todo lo que hizo, y posiblemente hay muchas cosas que están bien, pero no las vamos a sostener, porque también las minorías son autoritarias. No aprendemos a construir por consenso, no aceptamos el disenso, no consideramos que la persona que dice que no está de acuerdo con nosotros es un conspirador, no una persona bien intencionada que puede ver la realidad de otra manera. Entonces, en la medida en que pensemos así, juntamos el legislativo y el ejecutivo. Y cuando nos juntamos, condenamos a la clase media. ¿Por qué? Porque la clase media necesita políticas de largo aliento. Y ahí llegó a este punto. Ellos vieron que la posibilidad de trabajar en serio en normativas de largo aliento, que posibiliten la casa propia, que posibiliten los instrumentos que la clase media necesita, porque la clase media necesita todo que dure mucho. Porque tu hijo, si yo apuesto a la educación de mi hijo, ¿a cuánto está apostando? A 15 años. Lo agarrás cuando 4 años y seguís todo el proceso. Quisiera tener mi casa propia, supongamos que se pudiera, con esa ley que vamos a proponer se va a poder, pero hoy no se puede, porque estoy pensando a 15 años y en 15 años yo no sé qué va a pasar. Si ahorra en dólares, los dólares... Tampoco hay una forma de ahorrar donde el precio se mantenga. Claro, bueno, nosotros lo tenemos, ellos lo tienen. A ver, ¿cómo sería? No, la propuesta es muy simple. Es generar un instrumento que sería la posibilidad de ahorrar en metros cuadrados. Si vos podés comprar un metro cuadrado hoy, lo compras. ¿Es tuyo? Es tuyo. Entonces, ese metro cuadrado que vos compraste, obviamente se actualiza con el precio de la construcción, de tal suerte que cuando alcanzaste a comprar, después de un periodo medio largo de tiempo, 40, 50 metros cuadrados, todo vas y lo canjeás por la propiedad que esté a la venta en ese momento y lo que pudiste tener es exactamente eso que ahorraste, no como ahora que compras dólares, los dólares suben, bajan, pero las propiedades suelen inflar en dólares, te metes en un plan y te matan los intereses. En definitiva, poner creatividad, aparte nosotros nunca vamos a descubrir la pólvora, porque cuando hablamos de la educación, de volver a la sociedad, no es un invento nuestro, lo hicimos como sociedad cuando nos iba bien, lo único que queremos es volver a diseñar un sistema donde todos participen, teniendo en cuenta que esta es una sociedad totalmente distinta, mucho más compleja, pero que solo la podemos resolver entre todos. En el tema este, este es un tema que ha dado resultado en Chile, que ha dado resultado en algunos países de Europa, es un instrumento absolutamente viable y que obviamente nos puede ayudar a todos a vivir mejor. Me parece que de esto se trata, de aplicar razonabilidad en las políticas, es como el tema de los presos, como todas estas cosas que hemos charlado. No se puede vivir en una sociedad que no tiene en cuenta el conocimiento científico, que no tiene en cuenta las experiencias en forma inteligente y que está pensando nada más desde el gobierno en recaudar y resolver todos los problemitas de la coyuntura. Ahora, Juan Carlos, te presentás con una lista propia y casi te diría representando al sector más fuerte de este frente que es el radicalismo, que ya te acompañó en una oportunidad y creo que, bueno, nuevamente es bueno la posibilidad de que haya muchas voces dentro de un frente y no que termine siendo después, como decís vos, conducido por un partido solamente. No, desde luego, el autoritarismo es así. Nos ponemos de sociedad a tres, dos estamos de acuerdo, vos no, vos quedaste afuera. No importa si juntos hicimos un montón de cosas. Lo que tenemos que cambiar es eso. Y yo creo que la forma es tener la fortaleza que te da tener un origen correcto. Si yo hubiera aceptado ir en la lista del gran elector y estaría ahora metido ahí en el montón, yo me tendría que comprar el traje y nada más. Se iría en el Pullman. Pero a partir de ese momento yo no podía representar a nadie salvo al gobierno. Y tampoco levantaba voz. Claro, no. Las pruebas son esas. Ahora, yo fui por ese sistema y sé que es así. Ahora, ¿cuándo pude ir solo? Como fue hace cuatro años. Con mis pocos votitos llegué. Bueno, yo me puse a trabajar en este tema. Hubo gente que quiso que no siguiera trabajando en este tema. Pero obviamente no les aceptaron. No, además, hay que decirle a la gente, y esto es fundamental, que también este gobierno que habla de pluralidad puso una forma de eliminar candidaturas con este piso del 1,5% de los votos emitidos que hace elevar un plafón a casi 30, 31 mil votos mínimo para pagar. Y está acercionando la democracia. Porque no puede ser que algunos van a entrar con 10 mil votos, porque el jefe sacó más, con 10 mil votos va a ser diputado, y aquel que tenga 29 o 30 mil y porque le faltaron capaz 100 o 1 mil votos, no pueda participar. Yo siempre digo que hay una frase de un radical contemporáneo conmigo, de un viejo radical. Decía que las políticas son inversamente proporcionales a la posibilidad de gobernar. Es decir, cuanto más cerca de gobernar está, son más malas, y cuanto más lejos son más buenas. Pareciera ser que esta premisa se da también con el gobierno, porque obviamente desde el punto de vista teórico era una alianza la que habíamos hecho que tenía que ver con mejorar la política, tratar de que las minorías participen, bajar el autoritarismo, y parece ser que una vez que uno llega al gobierno se olvida de estas cuestiones. Ese es el famoso síndrome del sillón, de las luces, dicen la de Buenos Aires, pero también acá en la capital pasa lo mismo. Mirá, se ven todos los aspectos porque somos un país de cultura autoritaria. Un chico que está estudiando, es bárbaro, y se recibió y le agarró lo que decíamos antes, la titulitis, ya que tiene título se cree que es alguien importante. Esta es la desgracia que tiene el sistema, que es un problema de educación. Si como sociedad hubiéramos disminuido el autoritarismo, si hubiéramos logrado una reforma cultural que le hubiera dado mucha importancia a la educación y mucha importancia a la cultura, todos estos problemas obviamente serían muy menores y tendríamos una sociedad más linda para vivir. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vos.